El día de hoy yo quiero comenzar una serie, es posible que algunos de ustedes la encuentren un poco familiar y son cosas que hemos venido hablando en todos estos tiempos, si usted ha estado aquí lo suficiente se va a dar cuenta que van a ver muchas cosas que están dentro de este mensaje, de esta serie de mensajes que vamos a dar que tienen que ver, que ya usted lo ha escuchado porque son cosas que las que venimos enseñando pero nosotros, ¿qué pasa? Estoy sintiendo ahí como que algo está, vamos, si no traeme una batería por aquí por si acaso son de las cosas que hemos venido hablando y yo no sé de usted, pero yo no sé si a usted le pasa lo mismo yo sé que hay áreas en mi vida en que yo tengo que transformar, o sea hay áreas que yo tengo que cambiar por completo no es que son áreas que yo puedo remendar, no, 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 son áreas que yo tengo que cambiar o sea, no pueden seguir siendo lo que son tengo que darle un vuelco que yo tengo que darle un vuelco de 180 grados para que mi vida pueda ser mejor y el día de hoy vamos a comenzar la serie que se va a llamar reinvéntate una batería por aquí por si acaso reinvéntate y lo que quiero es que nosotros va a haber unos cuantos mensajes en que nosotros vamos a aprender a reinventarnos en ciertas áreas las cosas no pueden seguir de la misma manera usted no puede pretender hacer las mismas cosas y que tenga diferentes resultados, eso es una locura seguimos haciendo lo mismo y esto ya se me salió espérate apágalo allá si esta está mala y hay cosas en que nosotros tenemos que reinventarnos es como tomar nuestra vida darle un vuelco para que las cosas cambien haciendo lo mismo no vamos a llegar a ningún lado y yo creo que consideremos unos versos en la Biblia y estamos en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan y vamos a estar hablando del verso 10 en adelante y esto es un permiso que me estoy tomando de sacar el verso fuera de contexto para poder traer un si usted quiere cuando estemos estudiando el libro de Juan entonces podemos entrar de lleno en lo que verdaderamente significa yo quiero sacar una una aplicación práctica no necesariamente estamos haciendo un escédeci del texto y dice así la palabra del Señor Juan capítulo 1 verso 10 en adelante dice en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a los suyos vino mira que es los suyos y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios está hablando de Cristo los cuales no son engendrados de sangre ni voluntad de carne ni voluntad de balón sino de Dios y aquel verbo hablando de Cristo se hizo carne y la parte que más me gusta el verso es esta y vimos su gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y vamos a dejarlo hasta ahí seguimos más adelante hoy comenzamos una serie que se va a titular Reinvéntate y es mi intención que después de haber recibido la palabra que hemos estado recibiendo en estos últimos meses estos últimos años los que llevan más tiempo con nosotros que nosotros logremos arrepentirnos y usted quizás dirá pero arrepentirse porque es que arrepentirse quiere decir que yo voy para acá y me arrepiento y voy para acá no es necesariamente de pecado pero hay cosas en nuestra vida que tenemos que arrepentir tenemos que darle un giro completo para que las cosas cambien hay cosas que con hacer unos ajustes usted puede llegar hacia adelante pero hay cosas que hay que cambiar por completo hay que reinventarla o sea tenemos la idea principal sabemos lo que queremos pero que hay que reinventarla no pueden seguir en la forma en que está y así que y es no hasta que no se ajuste eso en nosotros nosotros no podemos dar el cambio que queremos dar pero la pregunta es ¿cómo se logra uno reinventar? ¿cómo uno puede reinventar áreas en su vida? qué bueno que usted preguntó porque yo le tengo la respuesta y es que la poderosa palabra de Dios nos da las herramientas necesarias para lograrlo y escúcheme bien lo que yo dije acabo de decir ¿qué fue lo que yo acabo de decir? que Dios ¿qué? eso fue lo que yo dije lo voy a leer de nuevo ok la palabra de Dios nos da las herramientas necesarias para lograrlo ¿qué fue lo que yo dije? para lograrlo ¿sabe qué pasa? que muchos de nosotros no entendemos esto de lograrlo cuando usted lo logra no quiere decir que te lo dieron en ayuno y oración esto hay que hacerlo o sea Dios me va a dar las herramientas pero soy yo el que lo hago la Biblia dice a Josué mira aquí está la palabra no te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda porque si no te desvía tú harás prosperar tu camino eres tú quien hace prosperar tu camino pues la gente cree que la prosperidad es algo que tú sueñas con ella y mañana la tienes no, no ahora dije poder lograrlo lo que quiere decir es que de aquí en adelante ya Dios tú no puedes seguir esperando en que Dios haga las cosas ahora Dios está esperando en que tú hagas las cosas no, no espérate que yo sé que eso pica pero escúchame llega el momento en el que tú tienes que empezar a actuar porque ya Dios te dio la palabra que te iba a dar ya Dios te dio la instrucción te dio las herramientas te dio los materiales ahora te toca a ti empezar a accionar en esa palabra que recibiste no es posible que estemos trabajando y viviendo nuestra vida viviendo a la iglesia todos los domingos y digo modestia aparte aquí se trae buena palabra aquí nos hablan sanganería desde el frente y que tú recibes esa buena palabra y que dentro de 10 años tú seas el mismo muchacho chequeate algo tú tienes porque la excusa religiosa es bueno yo estoy orando por esto y yo estoy esperando en Dios nene Dios está esperando en ti Dios está esperando que tú empieces a moverte y tú empieces a hacer hay muchos que creen en la magia y creen en Santa Claus y creen en los reyes magos y en las hadas madrinas ¿sabe que yo lo único que le pediría a una madrina? la varita porque al final de cuentas lo único que tiene que sirve es la varita la gente bendecida son gente que hacen la gente bendecida y bienaventurada son gente que obran la gente ungida es gente que se mueve no es gente que se sienta a esperar que vengan a caer bendiciones del cielo son gente que cuando escuchan la palabra van hasta la palabra eso es lo que miren como lo dice la Biblia Salmo 1 verso 3 dice está hablando del hombre bienaventurado dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no que mira las cosas que pasan dice el hombre bienaventurado el que está caminando en el camino de Dios el que hace las cosas como Dios quiere ese hombre es como un árbol la comparación es que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua pasan unas cuantas cosas da fruto a tiempo no a los 20 años si tú estás aquí y tú llevas oyendo palabras y tú llevas recibiendo instrucción y todavía no estás dando fruto cuidado pues hay mucha gente que se ven bonitos porque tienen las hojas las hojas son importantes porque él da fruto a su tiempo y su hoja no cae la hoja es buena porque la hoja la asombra pero la hoja nunca le llena la barriga a nadie si tú quieres que alguien pueda ser bendecido a través de ti tienes que procurar el fruto porque con sombra nada más sombra nada más ¿se acuerdan? es una canción y todo lo que qué todo lo que sueña todo lo que añora todo lo que se imagina todo lo que declara prosperará no todo lo que qué todo lo que hace es lo que hace y el primer paso que podemos comenzar para poder comenzar a reinventarnos está en esos versos que acabamos de leer de Juan escúchame bien mi hermano usted tiene que hacer de aquí en adelante Dios no va a estar haciendo cosas por ti ya Dios hizo lo que iba a hacer y llega el momento en que a nosotros mire yo le digo una cosa a los nenas en casa este uno le limpiaba el pañal y le limpiaba cuando estaban en sucio uno le limpiaba pero yo no voy a limpiar a un muchacho de 17 años ¿cómo así? y tengo que poner el babero y echarle la comida no, no, no a lo mejor que no haya algún tipo de problema que el muchacho nació con problemas pero algo normal es imposible de que siga de la misma manera toda la vida llega un momento en que el muchacho se avanza come y te paras ahí con la correa y te paras ahí con la correa tú vas a comer y te lo comes aunque sea navegando en lágrimas pero ¿sabes qué? te enseñó que se tiene que comer que no todo es juego tú me sigues y en esos versos los que leímos de Juan ponme los de Juan primero los de principio el verso 10 Dios está hablando de lo que de las cosas que Dios hace en el mundo estaba y el mundo fue por hechos y por el pero el mundo no le conoció a los suyos vino y los suyos no le recibieron eso es lo que Dios hace el verso 11 está hablando de las cosas que Dios hace para relacionarse con el ser humano ¿qué hizo Dios? Dios vino se encarnó en Cristo vino hasta la tierra vivió entre nosotros y no todos lo recibieron mira que cosa que todos fueron invitados todos fueron invitados pero no todos aceptaron la invitación todos percibieron presenciaron lo mismo pero pocos percibieron el momento escúchame una cosa es que tú veas algo otra cosa es percibir algo como estábamos hablando en la escuela bíblica que dice que Juan cuando está hablando de Cristo dice que lo vio pero dice que lo contempló una cosa es ver a Dios otra cosa es contemplarlo porque contemplarlo implica una intimidad mayor todos presenciaron lo mismo pero no todos pudieron contemplar lo mismo o percibir lo mismo y yo le voy a decir una cosa si hay una cosa difícil para cualquier líder espiritual cualquier pastor cualquier líder o aún si usted tiene empleados es que el mismo grupo haya recibido la misma instrucción y haya gente que siga caminando como si no lo hubiesen recibido y yo ven acá y que pasó será que yo no me comunique bien pero yo digo si me hubiese comunicado mal nadie hubiese aceptado nadie hubiese entendido quiere decir entonces que el problema no está de aquí para allá el problema está de allá para acá diga algo que nada haya cambiado que no haya habido un momento de reflexión en nuestra vida y que sigamos viviendo como siempre hemos vivido después de tanto tiempo no puede ser pero hay algo bien importante que pasa en el verso 14 y el dice aquel verbo está hablando de una manera como abstracta y está diciendo aquel verbo se hizo carne quiere decir que lo que antes era abstracto ahora fue concreto ahora no es una idea ahora es algo palpable ahora se puede ver y es mi oración que el día de hoy en este lugar esa palabra se haga palpable en nuestras vidas que podamos comenzar a experimentar los resultados de esa palabra hoy que no tengamos que esperar 20 años para que empecemos a caminar en la palabra que vamos a recibir el día de hoy que podemos ver como la teoría se convierte en práctica yo quiero ver lo invisible yo quiero palpar lo intangible y yo quiero experimentar lo imposible así que mi oración con esta serie es que nosotros logremos que esa palabra se haga carne en nuestras vidas es mi oración que esta palabra se convierte en carne que deje de ser un pensamiento abstracto abstracto para ser una realidad concreta si viniste a esta iglesia para recibir el mensaje positivo de la semana te equivocaste de lugar pudiste haber quedado en la casa viendo televisión en internet o donde sea que ahí te lo dan no te tienen que quitar la pijama pero si tu llegaste hasta esta iglesia pues para recibir una palabra que se haga carne en tu vida y que logre transformar tus paradigmas y transformar tu vida y que sea mañana mejor de lo que ha sido hasta hoy y aquí está el primer punto en que nosotros debemos usar para reinventarnos dice y habitó entre nosotros y dimos su gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y lo que hizo Dios en la figura de Cristo fue que expuso al mundo a una idea distinta la Biblia dice de Jesús que no había nada en él agradable para querer desearlo o sea que si usted ve a Cristo usted ve a Cristo y Cristo es como cualquier otro hombre es más algunos dicen que era que era feísimo porque era algo que cuando tú veías a Cristo tú no tenías intención de acercarte a él pero esta gente están diciendo pero nosotros pudimos ver su gloria pudimos ver su esencia pudimos ver de lo que él estaba hecho logramos apreciar lo que tiene que trascender lo físico y fue un mensaje lo suficientemente poderoso como para comenzar una fe que ha sobrevivido a ataques por más de dos mil años el escritor bíblico dice y vimos su gloria él está diciendo y fuimos expuestos a su peso a su esencia fuimos expuestos a su valor y esa exposición cambió sus vidas para siempre siempre que haya un cambio en nuestra vida ya sea cuando nos convertimos o cuando salimos de una religión muerta y déjame hacer un paréntesis para mí el legalismo es igual que estar perdido en el mundo ah me voy a buscar el problema pero ahí va si lo que me están viendo allá si tú estás en una iglesia donde a ti te dicen que te vas a ir para el infierno porque tú te pones pantalones o porque tú te pintas porque mano arranca a correr a huyir crispín ¿sabes por qué? porque de eso no es lo que se trata el evangelio estamos criando un montón de cristianos superficiales que todos los juzgan por lo que ven con los ojos y no pueden percibir lo que hay en la gente esta gente vieron a Jesús el hijo de José mientras todo el mundo lo vio como el hijo de José lo crucificaron pero los que lo pudieron ver por dentro dijeron y vimos su gloria como la del unigénito del Padre así que si estás viviendo en una religión muerta aunque estés aquí aunque vengas aquí aunque seas miembro de esta iglesia si tu religión es en base a lo que tú puedes lograr y lo que tú puedes adquirir con tu fuerza te invito a reconocer a Jesucristo como salvador nuestra vida espiritual no se basa en lo que yo hago se basa en lo que él hizo yo recibo las bendiciones de Dios en virtud de lo que él es no de lo que soy yo Dios tiene que exponernos a algo para que nuestra vida tome otro rumbo tiene que exponernos a algo distinto para que podamos decir y vimos su gloria no se conoce mucho sobre la niñez de Cristo mire esto no se conoce mucho sobre la niñez de Cristo se habla en el Mateo se habla en Lucas una cosita ahí rapidísima en Lucas se habla cuando nació en Mateo se habla cuando vinieron los magos que ya él tenía como dos años después no se vuelve a hablar hasta que él tenía 12 años y es una cuestión de medio capítulo y después no se vuelve a hablar por casi 30 años de él se viene a hablar de él cuando él ya tiene 30 años eso Cristo estuvo en la oscuridad por 30 años y nos expuso expuso al mundo a lo que él era en solamente 3 imagínate tú si él logró en 3 años lo que en 30 años no había logrado imagínate si nos hubiese expuesto por 30 años no, eso estaba mejor que eso usted no tuvo usted tiene que quedarse conmigo porque Dios te está exponiendo Dios te está exponiendo a una palabra que es transformadora escúchame bien mi hermano Dios te está exponiendo a una palabra transformadora Dios te está exponiendo a algo que puede cambiar tu forma de pensar y tu vida y tú puedes lograr en 3 años lo que en 30 no has logrado porque eso es lo que hace Dios cuando nos expone ¿sabes qué? el mundo, el judaísmo no fue el mismo después de Cristo 3 años le tomó cambiar 2.000 años 4.000 años 6.000 años de historia lo cambió en 3 años y cuando nosotros nos exponemos si tú estuvieses dispuesto el día de hoy a empezar a exponerte a algo de lo que Dios te quiere exponer si tú quieres entrar a lo que Dios te quiere exponer te garantizo que vas a lograr más en menos tiempo porque tu forma de pensar va a ser distinta lo que te tocó 10 años quizá te toque 10 días sin la exposición adecuada nunca llegaremos a hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos es exponerse es estar expuesto a diferentes cosas y hay unos puntos en el que nosotros nos debemos exponer y en esta serie va a ser una constante que vamos a hablar de temas espirituales y de temas prácticos vamos a empezar con lo espiritual lo primero que tú te tienes que exponer es a una palabra de Dios es a la palabra de Dios pero yo no te estoy hablando de leerla te estoy hablando de exponerte eso lo que quiere decir es que tú no te vas a conformar con lo que está escrito ahí sino que tú no vas descansar hasta que eso que está ahí te hable tú entiendes porque eso que está ahí se supone que te hable y te transforme esto está vivo ese libro está vivo se supone que te transforme mira lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 1 verso 16 Pablo dice no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones mira lo que él quiere mira la oración de Pablo esto es lo que Pablo quiere que pase en la iglesia de Éfeso para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él alumbrando los ojos de vuestros de vuestras emociones no aquí las emociones no tienen nada que ver como tú te sientes irrelevante no tiene nada que ver la palabra de Dios va por en su supecede cualquier situación que tú estés viviendo y como tú te estés sintiendo ahora va por encima la palabra que Dios dijo tú puedes estar sintiéndote como tú te estás sintiendo pero si tú confías en la palabra si tú logras que esa oración de Pablo se haga para el Pablo en tu vida entonces las situaciones de la vida no te van a matar porque entraste a un conocimiento más profundo sobre él que nos alumbró el entendimiento para que sepamos no para que sintamos para que sepamos cuál es la esperanza a la que él nos llamó y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos Dios quiere exponerte una palabra que te va a abrir los ojos a todo lo que Dios tiene para ti porque esto que tú estás viviendo no puede ser todo yo vivo en Massachusetts en una iglesia yo vine a la iglesia bautista me mudé a Massachusetts no había iglesia bautista me fui a a una iglesia defensora de la fe y estuve ahí como 15 años y yo decía que esto no puede ser todo esto no puede ser todo porque era era como estar preso era como una una cárcel psicológica en la que si tú mirabas mucho para allá eh y si tú mirabas mucho para acá eh bueno hubo un tiempo en que las mujeres se sentaban en un lado dividían a los a los esposos el esposo por acá y la mujer por acá y era una cosa que yo digo ven acá porque está todo basado en carne y está todo basado en conceptos humanos y está todo basado en doctrinas de hombres yo decía es que no puede ser tiene que haber algo más el apóstol le está pidiendo a Dios es que nos exponga a la revelación del conocimiento de él tú tienes que exponerte a la palabra de Dios que sepa cuál es la esperanza que hay para ti sabes tú cuál es la esperanza que hay para ti sabes por qué estás aquí tú sabes por qué tú estás aquí y no estoy hablando de este lugar estoy hablando aquí en esta tierra cuando tú naciste murió muchos niños en el mundo pero tú naciste tú has pasado por situaciones que otros se han muerto pero tú estás aquí tú sabes por qué tú estás aquí la Biblia dice que lo que Dios tiene para nosotros es gloriosa y rica herencia esto se supone que es entonces cuestión de ser salvos y ya y Dios se desentiende de nosotros hasta que nos vayamos al cielo eso es no puede ser porque el Dios a que yo le sirvo Jesús dijo yo he venido para que tengan vida abundante y la vida abundante no me diga que es vivir como en el mundo pero que nos vamos a ir al cielo no, no yo creo que hay más que Dios tiene para nosotros en Cristo que nosotros no estamos tomando ventaja de nuestra herencia que es una rica y gloriosa y no lo estamos haciendo ¿por qué? porque no estamos siendo expuestos a la palabra la realidad es que hay gente que vive en vidas desdichadas sin saber que existe una vida abundante que el Señor no solamente la promete sino que Él murió por esa vida pues la vida abundante que Dios tiene para ti no fue que solamente no es una idea que Dios tiene ah yo quiero que ellos vivan bien ni tiene que ver tampoco con tener un Mercedes Benz aparqueado en el parking y en la martesina tiene que ver con una vida abundante en la que tú vives una vida como lo dice la Biblia que el Evangelio es de gozo y paz y por no estar expuestos a la palabra de Dios estamos perdiendo perdiendonos las riquezas que el cielo tiene que ofrecer sin ser expuesto a la palabra de Dios nunca llegarás a tu destino cuando Samuel nació la madre tan pronto fue destetado lo llevó hasta el templo lo llevó al templo y se convirtió en sacerdote en juez y en profeta ¿por qué? porque fue expuesto a la palabra de Dios y siempre que tú te expongas la palabra de Dios tú vas a llegar a tu destino siempre vas a llegar a tu destino el que no conoce tu destino y el plan de Dios para su vida serán continuamente siendo usados y abusados tú naciste marcado con una agenda y si no sabes cuál es el propósito de tu vida terminarás siendo usado por otros para cumplir su agenda tú ves tú ves estos muchachitos tú sabes lo que es tú coges un muchachito en la calle 15 años de edad a los 15 años de edad yo se me acaban los dedos y ya yo no sabía sumar más pero tú coges un muchachito de estos 15 años te maneja miles de dólares a la semana y no le falta un centavo en el punto de droga ¿y quién se está haciendo rico el muchachito? otro porque si tú no entras en la agenda de Dios vas a entrar en la agenda de alguien más si tú no entras en lo que Dios quiere para ti vas a entrar a lo que otros quieren de ti ese es el peligro por eso es que tenemos que estar expuestos a la palabra y la manera en que Dios te pone es de la manera en que lo hace Sam ¿cuántos no han ido nunca en su vida a Sam ¿cuántos no hemos ido a Sam? este BJ's ¿sabe lo que hace Sam? los otros días yo fui al Morse porque tienen unos booth y te hacen una pechuguita que de hecho mira terminé comprando la pechuga porque está más buena una pechuga de pollo rellena de brócoli y queso brutal entonces pues la picaron y ya estoy cambiando entonces está el booth ahí y ellos cogen una salchicha y la pican en 100 cantitos y te dan un pedacito ¿verdad? y tú vas al otro hay gente que son así y van y dan la vuelta por todas esas dan la vuelta por acá se cambian se quitan la chaqueta y van y llegan como si fueran nuevos a comer otra vez y tienen esas salchichas ahí ellos cortaron las salchichas pero ellos no las cortaron para que tú compres una salchicha así de pequeña ellos lo compraron para exponerte al sabor del paquete entonces cuando tú te expones al sabor del paquete tú vas a querer el paquete entero no te vas a conformar con eso nada más ¿cómo sigue? y eso es lo que Dios está en el negocio de hacer por eso es que mi énfasis es que nos que nos congreguemos y estudiemos la palabra para que se haga vida lo que dice la Biblia en el Salmo 34 verso 8 creo que lo tengo por ahí mira lo que dice gustar y ver que bueno es Jehová es lo que está haciendo Sanz te está diciendo ven y prueba que bueno es este jamón que picamos en pedacitos pero la idea es que en el momento en que tú lo pruebas fuiste expuesto al fuiste expuesto al sabor del paquete entero y tú no te vas a conformar con eso una vez tú te expongas a la bondad de Dios es que ha visto a Dios no lo olvida nunca tú vas a querer volver la Biblia dice gustar y ver que bueno es Jehová dichoso el hombre que confía en él uno de estos días tú vas a pasar como me pasó a mí esas pechuguitas están geniales y yo voy y le digo a la señora ven aquí como tú haces yo llamo amigo ven aquí ¿cómo es que se hace esto? esto lo mete en el micro no, no, no y me explicó la señora ¿sabes qué? fui y lo compré ¿por qué? si le hubiese pasado el algo nada más que me mencione brócoli me iba a dar una revoltura de estómago pero cuando lo probé me expuse a lo bueno que era cuando tú te expongas a la palabra de Dios te vas a dar cuenta que la herencia que Dios tiene para nosotros es rica y es gloriosa ahora bien eso es lo que tiene que ver con lo espiritual es ponte a la palabra de Dios escucha palabra de Dios estudia palabra de Dios come palabra de Dios desayuna palabra de Dios que todo lo que tenga que ver con tu día siempre la palabra de Dios esté presente ven a los estudios bíblicos introdúcete dentro de la palabra a veces es un poquito amarga el paladar pero te satisface cuando llega al estómago es como es como la medicina que a veces es amarga pero cuando tú te sientes mejor tú dices caramba gracias a Dios exponte a la palabra del Señor pero hay otras cosas prácticas a las que nos tenemos que exponer también y nos tenemos que exponer a otra gente a experiencias y a conceptos distintos al que conocemos lo peor para la gente que quiera lograr darle un cambio a su vida es estar junto a gente que nunca le han dado un cambio a su vida porque están patinando es que como el que va en el treadmill así se llama ¿verdad? Hacho caminé cinco millas no nene te quedaste ahí ¿cómo caminaste? nada que cinco millas la cosa esa dio cinco millas de vuelta pero tú no te moviste donde estás viste el mismo panorama por todo el tiempo que estuviste ahí ¿me sigue? tú crees que porque estás cansado has visto mucho ¿no has visto mucho? fuiste expuesto a un televisorcito de 10 pulgadas que tienen en frente al televisor sí lo único bueno que sacaste de eso es que viste las noticias pero en realidad tú dices caminé cinco millas no caminaste cinco millas y si la caminaste tienes el cansancio de las cinco millas tienes el ejercicio de las cinco millas pero no la exposición que hubieses tenido si te hubieses ido afuera porque afuera ibas a ver algo distinto más allá de una máquina cuando tú llegas afuera tú te vas a exponer a gente distinta conceptos distintos tú me sigues mi hermano hay gente que creen que porque están cansados han vivido mucho no has vivido mucho has estado en el treadmill de la vida en la que estás cansado pero de ver lo mismo lo peor del mundo es encontrarse en uno rodeado de gente cerrada de mente que todos lo juzgan a base de sus experiencias y ellos dicen es que yo estos son mis absolutos no son absolutos son prejuicios creen que todos lo saben yo les voy a dar unos cuantos ejemplos y usted me dice si usted puede relacionar usted lo ha vivido o usted conoce a alguien así esta gente se fueron de vacaciones a un tour de esos que hacen en Europa y cuánto tiempo se quedaron en Alemania cuánto se queda uno en Alemania en un tour de esos Sammy cuánto tiempo se tarda uno en Alemania en un tour de esos que hacen en Europa como un día o dos ok en el tour que dura una semana cuánto tiempo te tarda en un solo sitio como un día ok pues esta gente fueron al tour en el tour en una semana y media dos semanas ellos visitaron por siete países y vienen acá y son los expertos en Alemania Alemania está aquí yo tenía un amigo que estábamos en Massachusetts y una vez él vino aquí a Miami a ver la novia y vino por dos semanas y estábamos viendo una vez Sábado Gigante y dieron una dirección en la televisión como Sábado Gigante en Miami pues él se puso a discutir con Don Francisco eso no es así nosotros pero chicos tú fuiste dos semanas allí a Miami ya tú te crees experto en Miami ¿sabes qué? que es que no fue expuesto lo suficiente entonces cuando tú no te pones lo suficiente te crees experto en lo que no eras experto y te crees que sabes más de lo que verdaderamente sabes yo me conozco Orlando como la palma de mi mano pero ¿cuánto tiempo lleva viviendo aquí? ah no yo llevo aquí viviendo 6 meses y ya esa gente en Orlando son terribles y conocen 25 personas en su vida no conocen a nadie más ¿cómo puedes tú establecer un juicio si tú no te has expuesto a algo mayor? tú de lo que sabes de Orlando es de Disney y de Universal Studios chico y te pierdes cuando vas para allá y tú quieres definir la gente de Orlando en base a una experiencia pasadera porque no te has expuesto a lo que es vivir en esa ciudad y lo que es conocer las costumbres de esa ciudad conocen la nena mía pero es que yo me voy a hacer un tatuaje y yo que no te voy a hacer nada es que todo el mundo lo está haciendo todo el mundo no porque yo no lo estoy haciendo porque tienen muy poca exposición se ponen muy poco a las cosas entonces toman decisiones y viven su vida creyéndose algo que no son la realidad es que nosotros nuestros absolutos son prejuicios partimos de premisas equivocadas y tomamos decisiones sin saber sin haber sido educados educadamente expuestos a gente y circunstancias diferentes y lo hacemos a cada rato el peligro con esto es que Dios quiere que nos reinventemos que estamos viviendo en el baño de la casa y no nos hemos dado cuenta que existe sala que existe comedor que existen un montón de cosas que tú no conoces por estar encerrado en lo que siempre has estado encerrado y jangueando con la gente que siempre has estado jangueando ah y está en el buen sentido de la palabra está en el closet está metido en el closet y dice esta vida es demasiado es que tú estás en el closet de la vida chico la vida es mucho más que ese cuadrito que te ha tocado vivir si tú solamente te expusieras a cosas mejores seguimos ocasionándonos asociándonos con la misma gente y teniendo la misma experiencia y sabes por qué porque es cómodo es cierto que yo no conozco mucho pero ya yo sé cómo se piden Dennis ya yo sé cuál es el protocolo en McDonald's y por no exponerme a otro lugar pues yo sigo comiendo McDonald's Dios quiere exponerte una nueva gente a nuevas experiencias y a nuevos lugares el paralítico de Bethesda estuvo allí 28 años creo más o menos y cuando Jesús le pregunta dice es que en el pórtico había un montón de enfermos y él estaba enfermo entonces él le dice pero chico porque tú llevas tanto tiempo aquí él dice que cada vez que el ángel mueve las aguas viene alguien primero que yo y se mete y entonces me roba el tiro porque el que vive con enfermo tarde o temprano se va a enfermar entonces nos rodeamos con gente que no está expuesta lo único que tienen en su vida es el chorrito ese que vienen los ángeles a mover y pues claro sabes cuál es la única cosa que tú tienes en común con ellos que los dos quieren llegar al mismo sitio y la gente no te va a ayudar tú tienes que ponerte tú solo Dios quiere exponernos a cosas que en ocasiones son incómodas ¿sabes que yo he aprendido eso? yo era yo soy yo todavía me queda yo soy el último para conocer gente nueva en un setting los otros días vinieron los los suegros de 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 la hija mía mayor a la casa yo no los conocía y vinieron el día de Thanksgiving y yo Dios mío porque yo nunca primero que mis hijas nunca me habían presentado suegro entonces aquí estamos y yo no los conozco y para Thanksgiving entonces pues yo no ese tipo de settings a mí me pone incómodo pero ese es el tipo de settings que tú necesitas en la vida uno que te ponga incómodo para que podamos aprender a manejarnos dentro de ese de ese tipo de contextos porque si no siempre vamos a pensar que las cosas son de la misma manera y hay gente que Dios te quiere pasar por momentos incómodos pero que te abren puertas y te hacen conectarte con gente que serán de bendición a tu vida si a mí me invitan mañana a una reunión donde va a estar el que se yo el gobernador ¿ustedes creen que a mí me gustaría ir? no porque yo no sé cómo es que uno se maneja ahí pero me va a tocar me va a tocar ¿sabes por qué? porque tú no sabes con quién Dios te quiere conectar dentro de ese nuevo contexto y si no me expongo a ese tipo de gente siempre voy a estar rodeado de la misma gente y voy a llegar al mismo lugar y nos vamos a encontrar todos los que estamos estoqueados en la misma forma de pensar en el mismo hoyo hablando uno de otro y creyéndonos algo que no somos tenemos que dejar al lado los absolutos y yo no estoy hablando de las verdades bíblicas sino de los prejuicios que nosotros llamamos absolutos y no seguir manejándonos por las opiniones de la gente que no ha sido nunca expuesta a nada y que nunca han vivido más de lo que han vivido esta nena viene viene de 13 años y este nene le robó un beso en la escuela ese es el hombre de mi vida se llama Pepito va a ponerle nombre Pepito y esta nena se le mete en la cabeza que Pepito va a ser su esposo y no se da cuenta que además de Pepito está Juanito usted no ha pasado eso con estos teenagers que se dan una enamorada que uno dice pero que locura es esta mira nena en el mar hay más peces conoce más gente pero pero no se exponen a algo mejor y sabe lo que está pasando que a veces están en matrimonios infelices porque se casaron con el primero que le robó un beso la mujer que tiene 30 años decide casarse con un hombre porque le trajo café me trajo café cacho que romántico el café le costó 60 chao y te dejaste robar el corazón por un café 60 chao pero después venía otro que te iba a llevar a París pero por no exponerte te casaste con el tipo el café me estoy dejando explicar es exponerte exponerte a gente distinta a contextos distintos ¿entiendes? uno oye los raperos los raperos que si vamos a tirotearnos y vamos a ir y cuando ellos los llevan a la televisión y los interrogan no los interrogan los entrevistas es que siempre están metidos en problemas los entrevistan no los interrogan pero cuando los entrevistan ellos dicen le preguntan oye ¿por qué tus líricas siempre son? porque ellos hacen pensarlo eso es otra cosa de las noticias esas noticias de chisme lo que hace es darle más valor de lo que verdaderamente tiene la noticia entonces oye y los tratan con ese respeto como si estuvieran haciendo algo tan bueno y esas líricas suyas con ese contenido tan tan violento ellos dicen no es que esa es la vida esa es tu vida si tú te mudas dos bloques más arriba la gente nos está matando si tú te expones a otro contexto te vas a dar cuenta que no todas las mujeres son gatas ni perras ni les gusta la gasolina tú me entiendes ¿pero qué pasa? se quedaron encerrados en su contexto y nunca se exponen a algo mayor y creen que lo que están viviendo es normal no es normal porque no todo el mundo se está matando ¿cómo se pueden tomar decisiones inteligentes sin haber analizado todas tus opciones? sin haberte expuesto a todo lo que hay en la vida para ser expuesto ¿sabías que hay vida más allá de la iglesia? ¿tú sabías que de vez en cuando debes coger tu familia y llevártela para los montes allá de Montana aunque se frisen pero se frisaron juntos y es una experiencia que tuvieron juntos que pasado el tiempo esos muchachos van a decir me acuerdo aquella vez ¿pero sabe qué? que siempre estamos en el mismo en lo mismo en lo mismo en lo mismo en lo mismo y los muchachos con razón están se los voy a decir en holocubeños están hartos de la casa se quieren avanzar ahí porque todo es lo mismo ¿sabías que hay libros que son buenísimos aunque no sean cristianos? hay libros que se pueden leer que son buenos y educativos y te pueden elevar el pensamiento y tu intelecto crece y tú en lugar de estar pidiendo a nacional en choir tú lees algo que de verdad te estimule esas neuronas que están dormidas ahí ¿sabías que hay música muy buena que se puede oír aunque no sea cristiana? lo que hay es que ser selectivo de eso se trata de exponernos a diferentes y nuevas cosas cosas que son distintas para nosotros diferentes razas y distintas culturas que podrían enriquecer nuestra vida este Vicky y Carlos nos invitaron a un restaurante por allá arriba cerca de Son Tri que es de Mediterráneo ¿verdad? es comida mediterránea en mi vida yo pensaba que un árabe podía que un árabe podía cocinar así de bueno una cosa espectacular yo solo no hubiese ido nunca que qué esa gente lo que saben es comer pero no una comida brutal pero si tú no te expones le pasas por el lado a las cosas buenas y como nunca te expusiste ¿por qué? eso lo hacen los árabes diferentes razas sabía que el alfarero usa parte de la vacía cuando el alfarero está haciendo la vacía que es símbolo del cristiano él coge algo que se llama arcilla y la arcilla es pedazos de otras vacías sabía esto las vacías que se rompieron esas vacías él toma esos pedazos para formar la que está formando porque si tú entendieras que tus heridas tus dolores pueden ser parte del contexto de otra persona y tú puedes ayudar mucho a otra gente aún cuando esté roto aún cuando esté herido aún cuando esté dolido y Dios quiere usar también esas heridas de otros para enriquecer tu vida para que nosotros nos expongamos y que podamos ver mira esta persona ha pasado por el Niagra en bicicleta y sigue de pie caramba eso me tiene que ayudar a mí a que por lo menos cuando se meto esa un pie yo decir Dios mío si aquel pudo si tú estuviste con aquel también estará conmigo explora la vida que Dios te dio exponte a la belleza que hay en la diversidad sal y descubre el resto de la casa eso es lo que te quiero decir sal y descubre cosas distintas esto yo lo he hecho más un restaurante de eso que uno tiene que comer así entonces este es el menú tenemos un marlin cocinado en vino blanco primero para qué pregunta si no sabe de lo que están hablando imagínate cómetelo y pídelo ya exponte cómetelo y ya que vamos a hacer pero el té ¿cuál es el especial del día? ok el especial del día es un marlin cocinado en vino blanco con camarones cubiertos una salsa de coco y mango que es una ensalada de fruta o es un marlin y como yo estoy empeñado en Denny y yo no salgo más allá de Denny yo digo ah eso a mí no me gusta vamos a un hamburgueso y te perdiste la oportunidad de poder disfrutar algo distinto algo bueno algo fino algo que te expone a otras cosas ¿sabe usted cuánta gente se suicida porque no encontraron salida a sus problemas? ¿por qué? porque no se expusieron lo suficiente no se expusieron nunca fueron expuestos a nadie diferente ni a nada diferente darse por vencido sin haber explorado no puede ser una opción para nosotros ¿cómo se puede morir sin antes haber vivido? escúchame bien mi hermano no se te ocurra morirte sin antes vivir sin ser expuesto a la vida abundante que Cristo tiene para nosotros ¿sabe usted cuántos matrimonios se dan divorciados porque no han encontrado solución a sus problemas? y es porque en realidad nunca fueron expuestos a nada más y hemos cavado nosotros mismos una fosa y ahí estamos una fosa llena de lo mismo cuando lo mismo ora otra vez en orocobeño jarta la única palabra que nosotros vamos a decir es divorcio ¿tú te imaginas qué sería de tu matrimonio y del mío si todas las cuentas estuviesen saldadas? imagínate eso que no hubiesen deudas que todo lo que tú cobras y lo que ella cobra los dos eso es para ustedes disfrutar y guardar para el futuro ¿te has puesto a pensar qué pasaría si tu esposo o tu esposa se tomaran unas vacaciones? ustedes dos solos ¿sabe qué hacemos? nos llevamos un jabo como decimos ayer en el campo jabo porque no es rabo es rabo un jabo de aquí allá abajo de muchachos ¿sabe qué hiciste? te fuiste a Canadá de vacaciones pero te llevaste lo mismo y tenemos una maleta llena de lo mismo y es lo mismo lo mismo y lo mismo ¿cómo te vas a dar por vencido y hablar de divorcio sin haber sido expuesto a un matrimonio en otras circunstancias? eso te aplica a ti y me aplica a mí cumplo ahora 26 años de casado y tú pensarías que después de tantos años no dejarías de tener problemas porque hay mucho de lo mismo que tenemos que después tenemos que exponernos a algo mayor y a algo mejor ¿qué pasaría si tomaras unas vacaciones solos sin niños sin teléfono mira vete para allá arriba en una cabaña donde no haya ni luz eléctrica que te tenga que alumbrar con un quinqué ¿qué pasaría? ¿has pensado en esa posibilidad? ¿has pensado de tomar tu vida tu matrimonio tu crianza todo lo que tiene que ver contigo y exponerlo a algo distinto? hermanos es que nunca ha probado el steak la jamonilla le sabe a gloria que rica la jamonilla hasta que pruebes steak cuando pruebes steak no te vas a conformar con la jamonilla siempre la jamonilla es buena pero el que ha probado un buen steak no se conforma ni con jamonilla ni con pollo yo ahora quiero steak ¿por qué? porque fui expuesto a algo mejor si permitimos que Dios nos exponga a la nueva vida que tenemos en él no podremos vivir de la misma manera en que hemos vivido hasta ahora no es imposible porque el que ve la libertad nunca la olvida el que ve el gozo nunca la olvida el que ve la estabilidad nunca la olvida el que ve la bondad de Dios en su vida nunca la olvida y yo quiero dejarle con este pensamiento abre tu mente a nuevos conceptos a nueva gente a nuevas experiencias disfruta la vida que Dios te da sal a un parque disfruta ver las ardillas correr una tras la otra ten amigos de otra cultura prueba su comida aprende sus costumbres expande tu mundo y no te mueras sin haber vivido inclinamos nuestros rostros lloramos gracias a todos gracias a todos gracias a todos a todos a todos a todos la verdad que Dios te da